Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Son Pinky y Cerebro, Pinky y Cerebro. Uno es un genio, el otro no está acuerdo. Del laboratorio son... ...con genios insertados. Son Pinky, son Pinky y Cerebro. Blo, 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 blo. Antes del amanecer, desarrollarán su plan. Y cuando salga el sol, el otro conquistarán. Son Pinky y Cerebro, Pinky y Cerebro. Su motivación es más instalar. Son Pinky, son Pinky y Cerebro. Blo, 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 blo.